Hola mi nombre es Sergio Reyes, vaya cuando juego este juego en línea mucha gente se burlan de mí, pero lamentablemente causa mucha risa, hace mucho tiempo yo jugaba un batillo de que es mexicano y dijo hey vato con quien quieres que te palie, yo dije con el yo con el Bison, porque yo dije no porque ese Bison es el rey, yo usé al Ken, luego lo malo es que yo perdí, eso causó un chingo de risa, si, si, yo dije a un cabacho hey, yo soy el rey, nadie me puede enganar a mi hijo gringo, no, tú eres el rey del culo, eso me soltó una carcajada que no te imaginas eh, si, si, causa muchas risas, aquí se puede decir de todo, majedrias que groserías,